Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y cabalgantes que hoy andan entre espuelas con la madre de María la grandeza celebrará un gran solado y alegría, su diversa, su unidad Oh María, Madre mía, todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas a la patria celestial y a la patria celestial a la patria celestial Amén. 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 Salva venida por llevarnos a Jesús. Tu mano más fuerte y no estás sencillo como tú. Gracias María, por aquí en tu corazón, por mí nos comprena y nos da tu amor. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. La vida rosa que vemos en todo, de paz de semilla y en el Padre de Dios. Enseñame, Señora, a orarme a ser humilde, a ser más servicial y a darme a los demás. La vida rosa que vemos en todo, de paz de semilla y en el Padre de Dios. La vida rosa que vemos en todo, de paz de semilla y en el Padre de Dios. La vida rosa que vemos en todo, de paz de semilla y en el Padre de Dios. En todo, de paz de semilla y en el Padre de Dios. La vida rosa que vemos en todo, de paz de semilla y en el Padre de Dios. Señor, por tu intensidad y en el Padre de Dios. La vida rosa que vemos en todo, de paz de semilla y en el Padre de Dios. La vida rosa que vemos en todo, de paz. Y en todo, de paz de semilla y en el Padre de Dios. La vida rosa que vemos en todo, de paz de semilla y en el Padre de Dios. La vida rosa que vemos en todo, de paz de semilla y en el Padre de Dios. La vida rosa que vemos en todo, de paz de semilla y en el Padre de Dios. La vida rosa que vemos en todo, de paz de semilla y en el Padre de Dios. La vida rosa que vemos en todo, de paz de semilla y en el Padre de Dios. La vida rosa que vemos en todo, de paz de semilla y en el Padre de Dios. Primera lectura. El libro de Donde está y salimos. El pueblo que caminaba en limiendas dio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría. Se gozan en tu presencia, como gozan al cosechar, como se alegran al repartirse el botín. Porque tú que levantaste su pesado y un poco, la barra que obrimía sus hombros y el centro de su mirada como en el día de mediante. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva a sus hombros el signo del imperio y su nombre será consejero amigable. Dios poderoso. Padre ser eterno. Príncipe de la paz. Para exceder el principado con una paz sin límites, sobre el trono de David y sobre su reino. Para establecerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre, el ser del Señor lo realizará. Palabra de Dios. Padre ser eterno. Padre ser eterno. Por su reino. Padre ser eterno. Amén. 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 Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio. Señor San Juan. Gloria a ti, Señor. Amén. 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 Todo el mundo tiene el primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sigue el corriente. Tú en cambio has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Cana de Galilea, fue la primera de sus señales milagrosas. Así manifestó su gloria, y sus discípulos brillaron en él. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. La Virgen María, bajo la vocación del Rosario. Y el Evangelio de San Lucas nos recuerda que ese acontecimiento que sucedió en Cana de Galilea, en un ambiente de familia. Estos novios que se habían casado, invitaron a Jesús a su fiesta. Y él estuvo presente junto con la Virgen María y los apóstoles. Como en cualquier fiesta, de repente hay detalles, y detalles medios comprometedores. En este caso, había faltado el vino. El vino para la Virgen María es señal de alegría. Donde no hay vino, las fiestas no son tan alegres. Pero es un aspecto muy importante que no debe faltar. Lo primero es señal de alegría. Y, también, darse cuenta que ya no había vino, fue justamente la Virgen. Por eso, ella sabe quién tiene la solución imperial. Y, por eso, acude a él, a Jesús. Ya no tiene el vino. Y el Señor contesta simplemente, mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no ha llegado ni no a nada. Y entonces, ella simplemente invita a los presentes a estar atentos a la mujer en vida. En los momentos difíciles de nuestra vida, cuando hay una situación complicada, ahí están estar atentos para hacer lo que Dios nos diga. Yo creo que esta frasecita de la Virgen se revive en cada historia y en cada momento de nuestra vida. Y sin decir nada más, se hizo el milagro. Seis tinajas de agua de cien litros cada una. Cristo Jesús las convierte en vino. Es decir, ve uno a partir de ese momento, seiscientos litros de vino. O sea, una cantidad inimaginable. Si el niño es símbolo de alegría, Jesús da la alegría plena, absoluta, completa para todos los asistentes y para el tiempo que duro en la fiesta. El Señor Jesús es fuente de alegría. Y nuestra amada Santísima siempre está atenta para interceder con nosotros cuando la alegría se nos acaba. A partir de ahí, el primero en reconocer es la calidad de este niño, fue el mayor dono. Y el mayor dono no felicitó a María, ni a Cristo, que fueron los vicios del milagro. El felicitado fue el recién casado. Todos los niños ponen primero el vino mejor al principio. Y cuando ya están venidos, ponen por lentito. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Y va a ver el mejor. Es decir, aquí en el recién casado, no solamente no quedó mal con los invitados, sino que quedó plenamente bien, satisfecho. Todo el mundo se fue contento y feliz. Y por supuesto, es más feliz que él. Gracias a la intervención de María. Por eso nosotros no debemos dudar y enfocarnos. En eso que hay un solo bautismo para el perdón de nuestros pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo profundo. Amén. Confiados en la misericordia del Señor, que por medio de Santa María y me han visitado y redimido a su pueblo. Oremos a Dios por las necesidades de los hombres y le decimos, Ayer, hoy, y siempre, rogamos a Dios por las necesidades de los hombres y le decimos, En la asamblea de los santos, rogamos al Señor. Le rogamos al Señor. Para que al celebrar a nuestra Señora del Rosario, patrón de esta comunidad parroquial, nos haga más atentos a las necesidades de los demás, nos induce a evitar su caridad, para todos los que necesitan de nuestra ayuda, rogamos al Señor. Le rogamos al Señor. El seno virginal de Santa María, escucha nuestra oración y concedenos gritar, fielmente, el ejemplo de la caridad de tu Madre. Un día que se vengan por los hijos de los hijos. Amén. Yo te quiero cantar, yo te quiero rezar, mi verdad es canción. Yo te quiero ofrecer, yo te quiero rezar, en mi corazón lo que quiero ofrecer lo más bello y mejor en mi corazón porque quieres a Dios porque quieres a Dios para el mundo no puede su hijo y lo mandé su hijo y lo mandé y por eso te crees porque quiero cantar y quiero rezar mi corazón y me sentí su elegir como el teclado vino de un día al hombre con Dios de un día al hombre con Dios del abrazo divino yo te quiero cantar yo te quiero cantar yo te quiero crecer y crear esta canción yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor en mi corazón yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor en mi corazón yo te quiero cantar yo te quiero rezar yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor en mi corazón yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor en mi corazón yo te quiero cantar yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor en mi corazón yo te quiero ofrecer que nos dispongan debidamente y que recordemos de tal manera los misterios de un igénito que nos haga nos hagamos dignos de sus promesas el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos que el Señor esté con ustedes con su espíritu levantemos el corazón que nos haga con su espíritu demos gracias al Señor nuestro Dios que nos haga que en verdad es justo y necesario en nuestra vida y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Dios Todopoderoso y Eterno y alabarte en esta bestilidad de la Virgen María porque ella al aceptar tu palabra en su corazón imaginado mereció concedirla en su seno y final y al dar la luz a su creador preparó el nacimiento de la iglesia porque ella al aceptar junto a la cruz en el cargo de tu amor recibió como hijos a todos los hombres benditos por la sangre de Cristo porque ella al acudirse a las oraciones de los apóstoles y de los discípulos que esperaban la vida del Espíritu Santo prometido se convirtió en el poder de la iglesia suplicante y desde su asunción gloriosa al cielo sigue mostrando su amor a la iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria del cielo hasta que venga el Señor lleno de gloria por eso con todos los ángeles y santos te alabamos sin cesar diciendo santo 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 es el Señor de lo diverso que nos está el cielo y la tierra lleno de gloria oh salá oh salá oh salá del cielo bendito el que viene conmigo el Señor oh salá del cielo oh salá en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasano dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y como que será entregada por ustedes de Jesucristo el mismo modo acabada la cena tomó tomó el palis y dándole gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y llevan todos de él porque este es el palis de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía así pues el sacramento de nuestra fe así pues padre y al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo. Teo Dios, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre impotente, en la unidad del Espíritu Santo, por honor y por la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vengan a nosotros los pueblos, háganos en tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dános hoy en nuestra parte a cada día, pero no nos hagas las defensas, porque también es nuestro programa para que nos gusten. No nos dejes caer en la iglesia, no nos dejes caer en la iglesia, no nos dejes caer en la iglesia. Víganos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que ayunados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado. Por ahora no fue, si tuve que morir, Dios te amará lo que fue contigo fuerte, Dios te amará lo que fue contigo fuerte, Dios te amará lo que fue contigo fuerte, que sólo nos dejes caer en la iglesia. Señor, dános muchos de que están los religiosos y religiosas. Señor, dános muchos de que están los religiosos y religiosas. Señor, piso redimir queridimamente al Señor de la Iglesia, por el Dios de su Hijo, Santísimo, nacido de la Virgen María, los pones de sus bendiciones. Que experimenten siempre y en todo lugar la protección de la Virgen María, porque merecieron ustedes recibir al autor de la vida. Amén Los espirituales y los premios del cielo. Amén La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén La alegría del Señor sea nuestra fuerza, puede venir en paz. Amén Bueno, antes de irnos, el día sigue, ¿verdad? Un poco de música y alrededor de las diez, quemaremos otra parte del castigo que comenzamos el domingo. Amén Porque no hemos querido que este día pase de estar perdido, y que nuestra Madre y nosotros, pues, conocemos de la alegría que nos trae en su vivo Jesucristo, y de la unidad, y de todas las tantas cosas hermosas que nos dan nuestra opinión. Amén Que esta disfrutada, la siguiente disfrutada, esta noche, la pieza de la Madre de Santísima, de Rosario. Amén Música Música ya están comiendo tamalito aprovecho les quedo pila, miren nomas por aca la danza tres danzas que estuvieron el día de hoy Pancho, que señorita, que señorita para que anda de organizador, miren la cara que trae Pancho, anda como estresado gracias a mi tina, que me vino a comer ya de Villa de Casa con la danza, a ellos, a ellos a ellos, a ellos, a ellos a ellos, a ellos, a ellos hoy ya hago cuantas danzas, cuatro tres danzas esta bueno, aqui estamos desde Villa de Casa, se vinieron, miren nomas bien atendidos después del baile veníamos sin hambre casi no era y aca sigue la danza, miren nomas ya 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 en ¡Gracias! Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias!